Y esta vez nos fuimos para el aeropuerto en búsqueda de nuestros jugadores del Melgar, para chequear obviamente el material y también el recibimiento que tuvieron por parte de la hinchada amigos y esposas. Luego de la victoria ante Junior en Barranquilla, los rojinegros que garantizaron su participación en la segunda fase de la Copa Sudamericana, como tercero del Grupo F de la Libertadores. Cristian Ramos, ¿qué tal? Estamos aquí muy felices por recibirlos el día de hoy. ¿Algunas palabras para todos tus fans del Melgar? No, no, muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento y por todo el apoyo que nos han dado. Y esperamos seguir dándole alegría al pueblo arequipeño. Perfecto. ¿Algunas palabras para las madres arequipeñas en estos días que ya se vienen tan especiales? Que disfruten, disfruten su día y bueno, nada, que tengan un feliz día. ¿Qué tal? Estamos muy felices de tenerte aquí. ¿Algunas palabras para todos tus seguidores después de esta clasificación? No, no, contento nomás, contento por el gran esfuerzo, por el trabajo del grupo, por la constancia, así que nada, feliz por eso. ¿Algunas palabras para las madres arequipeñas que ya se vienen de su día tan especial? No, espero que haya sido un regalo adelantado y que lo disfruten, que lo disfruten, nada más. Perfecto, felicitaciones, muchas gracias. Ellos llegaron con todo el plantel, felices, un poco apuraditos, pero ¡uy, uy, uy! ¡Qué papacitos que están algunos! Y por supuesto, pudimos sacar algunas declaraciones. Por tenerte aquí en la ciudad, ¿algunas palabras para todos tus ingresos arequipeños que están muy felices con tu participación en los partidos? Bueno, muchas gracias por el recibimiento, por el apoyo como siempre, pero bueno, contento por este paso. ¿A quién se dedicas esta clasificación? No, a todos los compañeros, la familia principalmente, que siempre es la que se banca todos los momentos y bueno, a la gente también por siempre el apoyo. ¿Alguna palabra para todos tus ingresos arequipeños que están muy felices por la clasificación? Nada, contento, muchas gracias por el recibimiento. Creo que merecíamos darle, seguir con la ilusión de poder participar de un campeonato internacional de la gente de Arequipa, así que contento por eso. Los arequipeños también están muy felices con tu participación en el último partido. Sí, gracias a Dios, pude ayudar al equipo. Espero seguir trabajando para que sea así. Y hoy, ¿algún mensaje para todos tus hinchas arequipeños que están muy felices por la clasificación? No, agradecido por el apoyo, como dije en el principio, partió con Palmeiras, quizás se iba ofreciendo por un marcador abultado, pero la hinchada se iba apoyando, así que para mí es gratificante eso y demostrarle todo en la cancha a Dios. Así es, ¿algún mensaje para todas las madres arequipeñas que ya se viene su día tan especial? No, desean un feliz día, que la paz es muy bonito y que los hijos la sangrían mucho. Gracias muchachos por acordarse de las mamitas melgarianas. Pero el mejor regalo que nos pueden hacer es llegar hasta las últimas instancias de la Copa Sudamericana y dejar el nombre de Arequipa bien en alto. Suerte muchachos y a dar todo en la cancha que se vienen nuevos retos. ¡Nos vemos!